Arceli da Silva En versos sencillos que nacen del alma En la tibia calma del atardecer Florece mi canto, orilla los lirios El barrio querido que me vio nacer Cerrando los ojos mi infancia yo vivo Los seres queridos que tanto adoré Las horas felices con mi madre buena Mi novia primera que nunca olvidé Viña los lirios, rincón florido El dulce nido de mi niñez Serás por siempre patrio querido Refugio a ti y hoy mi leyes Evoco tus gracias faroles la nula Tu hermosa laguna temblada de sol La casita blanca de hinchada de estrellas Y las flores bellas que tu nombre dio La cruz solitaria bajón de recuerdos Tadar y potrero que el tiempo borró Tadar y potrero que el tiempo borró Paredes de lona, la humilde escuelita Pogón de la cita con la tradición Viña los lirios, rincón florido El dulce nido de mi niñez Serás por siempre barrio querido Refugio tibio en mi vejez Viña los lirios, rincón florido El dulce nido de mi niñez Serás por siempre barrio querido Refugio tibio en mi vejez Bueno, muchas gracias a la pareja Muchísimas gracias Muy buenas noches, tardes a todos Estamos felices de estar con ustedes hoy Gracias a la Secretaría de Cultura Por invitarnos a formar parte De un momento tan importante Que todos los años se hace Homenajeando y trayendo siempre A un gran de nuestra música Como nos fue el señor de México Este tema que pasó anteriormente Que interpretaba el cuarteto Santana Se llama Villa Los lirios Y este tema que sigue También que interpretaba el cuarteto Santana Se llama Cuanto Más Cuando me calla de mi confianza Si tú lo sientes Si tú me esperas Puñata ahí Llegará el día Que mi alma ardiente Vuelva la vida Que deje en ti Cuando me aleje De tu tecura Si tú lo sientes Puñata por ahí En una noche Tibia de mayo Mi pecho al tuyo Me tornará Entonces sí que yo sabré Que aquella huella que quedó Se hizo caricia Se sufló Porque en tu espera Relación Entonces sí que el naranja Entra el perfume De tu amor Y nunca más Un llanto irá A enristecer Tu corazón Hoy que me alejo Le pido al cielo Limpio y altivo Del carabuí Que no me olvides China querida Que con su amante Te abrigue a ti Hoy que me alejo Hoy que me alejo Entonces sí que el naranja Tienes que el perfume De tu amor Y nunca más Soñando irá A enristecer Tu corazón Pero no me olvides No me olvides ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!